¿Cómo aceptar de que cueste tanto hacer las elecciones y además que no sean confiables? Yo tengo otros datos. Precisamente por eso cuestan mucho, porque están al servicio de una oligarquía corrupta que tiene el control de estos órganos para que no se les afecten sus intereses, para que no haya gobiernos como el nuestro y puedan hacer fraudes electorales. Es tan claro que el principal convocante a la marcha en contra de la reforma que estamos proponiendo es Claudio X. González. Claro que a ellos no les importa que se gasten 20 mil millones de pesos en organizar elecciones cada año. A ellos no les importa que hayan 500 diputados cuando pueden haber 300 y sobre todo el que puedan tener el control del Tribunal Electoral y del Consejo del INE. Por eso la campaña y mentiras, que vamos a desaparecer el INE, que vamos a establecer una dictadura, una tiranía, que todo esto lo estamos haciendo porque queremos hacer un fraude en el 2024. Nosotros no somos iguales. Nosotros tenemos principios, tenemos ideales. Somos demócratas auténticos y tenemos autoridad moral. Pero todo eso lo inventan para tratar de ocultar el fondo que es el que ellos sigan siendo los dueños de México. Ellos quisieran que el gobierno representara a todos, menos al pueblo. ¿Y qué pasó con el INE? Entonces, nada. Les pedimos que contaran los votos. No. Bueno, en el 12, cuando le dan el triunfo a presidente Peña, presentamos denuncias. Todo. Siempre. Bueno, ¿qué creen que resolvieron los del INE? ¿Cuál fue el dictamen? De que los que habíamos rebasado el tope de campaña éramos nosotros. Pasa el tiempo y viene todo el escándalo de derecha. Bueno, los oigan. Que por eso está preso. Ese es el INE que defienden. Eso es lo que quieren. A eso es lo que llaman, con la reforma electoral, buscar destruir la democracia. Son unos cretinos, corruptazos. Que se vayan a engañar más lejos. Pero lo increíble es que todavía hay. ¿Quiénes les creen?